bienvenidos a famosos tv el pisito ha cambiado de inquilino marta sigue siendo su invitada estrella pero da de lado a lester tras una semana de convivencia y le da la bienvenida a tony espina ayer marta se estrenó como colaboradora de los debates de la isla de las tentaciones mientras lester recibía a patrie en el pisito para despedirse de solos solas un reencuentro muy pasional en el que patrie le avisó va a ser muy dura con él porque hay muchas cosas que ha visto que no le han gustado nada así que ahora es el turno de lester de demostrarle a patricia que la quiere de verdad mientras tanto marta estaba en plató sin saber quién era su próximo compañero así que después de hacer su trabajo se fue al visito a descubrir que le esperaba tony espina entre marta y tony hay una relación de amistad muy especial porque ninguno quiere catalogarla como relación marta ha repetido durante toda su semana con lester que tony si quiere una relación con ella se lo tiene que pedir de manera oficial aunque para tony esas cosas son de adolescentes la bienvenida como no fue muy cariñosa con un gran abrazo tony ha comentado sobre su relación que se llevan muy bien que son muy amigos pero lo que hay es una buena amistad una relación que no ha tardado en dar sus frutos dentro del pisito con las camas muy juntas ambos decidieron dar riendas sueltas a su pasión durmiendo en la misma cama parece ser que tony está poniéndole freno a dar un paso más con marta por lado hoy está claro que entre los amigos hay mucha tensión y se están resistiendo pero cuánto tiempo más aguantará la pareja sin dar el siguiente paso suscríbete activa todas las notificaciones para no perderte nada recuerda darle a me gusta y compartir el vídeo para que más personas se enteren nos vemos en el próximo y